De modo que el Congreso es el soporte de este gobierno, hay una alianza que les permite garantizar su estadía hasta el 2026. Señor Nieto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de intervención que tuvo el gobierno frente a ese escenario de lluvias, huaicos, activación y quebradas que se está registrando en estos momentos en regiones del norte del país? Mucha promesa, poco resultado. Mucho presupuesto aparentemente programado y transferido y sin embargo no se ve que la obra haya tenido ningún efecto. Y quienes son los primeros en saberlo y en enterarse son los pobladores de las zonas que hoy día están siendo afectadas. De modo que se ve lo que se ve en otros sectores de la gestión del gobierno, una gran incompetencia, mucha frivolidad y una ausencia completa de gobierno y de rumbo. El norte se siente timado porque desde la reconstrucción con cambios no hay una solución, ni siquiera se ha acabado con los trabajos finales. Se anunció un presupuesto, como usted lo ha dicho, exorbitante, pero que se ha aplicado. Nuevamente han llegado las lluvias que según dicen son estacionales propias de este mes de verano, de febrero, de marzo, de enero. Pero lo que ha hecho es arrasar con todo a su paso. Mire, el norte está decepcionado, el centro está decepcionado, la telva está decepcionada y el sur está decepcionado. La decepción nacional es muy fuerte con este gobierno. La desaprobación del gobierno es muy alta y su aprobación, como la del Congreso, no llega ni a un dígito. En el caso de los huaicos, como usted recordará, a mí me tocó enfrentar la emergencia del Niño Costero del verano del 2017. Actuamos rápido y lo hicimos muy bien. No hubo nadie que necesitara ayuda que dejara de tenerla. Luego de eso, una vez que acabó la emergencia, que fue mi responsabilidad, vino el proceso de la reconstrucción con cambios. Yo le hice en algún momento al presidente Kuczynski una propuesta para orientar ese trabajo en la siguiente fase y le pedí la conducción, pero no confió en mí y tomó otra decisión. Está bien, era su derecho para conducir el país, pero yo en ese momento, en el momento en que estaba enfrentando la emergencia del Niño Costero, conversé con una delegación del Instituto Chino del Agua y en ese momento se encontraban trabajando en Ecuador. En Ecuador hay un proyecto que va a tardar 20 años para enfrentar este tipo de situación. A los 20 años del proyecto, en el 2035, ellos empezaron en el 2015, cuando se anunció por primera vez en esa década el Niño Costero fuerte y van a tener al final de los 20 años cuatro veces la energía que producen hoy día, van a duplicar la frontera agrícola, van a recuperar 40% de bosques tropicales perdidos y van a tener agua potable de calidad en sus principales ciudades. Todo esto organizando y administrando el agua, sus caídas, sus reservas y su uso a lo largo del año. El Perú podría hacer lo mismo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Perdón? ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay visión de que eso es lo que tiene que hacerse? Yo con esa misión que vino en su momento aquí al Perú, hicimos una rápida evaluación de la situación. Y en el caso del Perú, lo que a Ecuador le costaba 30 mil millones de dólares en 20 años, a nosotros nos costaría más o menos unos 120 mil millones en 30 años. Más o menos unos 3 mil a 4 mil millones de dólares anuales. Es una cifra totalmente manejable para el Perú. Pero podríamos tener todo el ande verde, es decir, convertir lo que diría solo es Porcón en todo el ande peruano. Eso permitiría reservar agua en las alturas y hacer un sistema de presas, de represas y de canales que nos permita usar el agua. Si Piura, si solo Piura usara todo su potencial agrícola, todo Piura podría producir lo que produce Chile en un año. Solo Piura. Y frente a esa inacción del gobierno, esa falta de visión o dejadez política, ¿qué podemos hacer? ¿A qué organismo podemos buscar que fiscalice? El Congreso entiendo que tiene una comisión, pero ellos están en otras. Parece que es parte de ese pacto político con el gobierno de la Presidenta Boluarte. Contraloría, Defensoría del Pueblo, ¿qué puede hacer la población que está afectada en ese momento por las intensas lluvias? Mire, el Congreso ya sabe usted en qué está. Lo acaba de decir el hasta hace poco moribundo señor Fujimori, saliendo a hacer política en un conocido centro comercial de Lima. De modo que el Congreso es el soporte de este gobierno, hay una alianza que les permite garantizar su estadía hasta el 2026 y por tanto los sueldos, las joyerías y las trapacerías y corruptelas que se está haciendo el día de hoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el organismo al cual hay que asistir? A la ciudadanía. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ganando el próximo gobierno. Yo me he dado la tarea, he asumido la responsabilidad con un grupo de hombres y mujeres de formar un partido político, el partido del buen gobierno, porque no veo más salidas que ganar el gobierno. No hay ningún organismo que en este momento pueda controlar lo que está pasando en el país. La Contraloría nos dice cada año que se pierden 22 mil, 23 mil, 24 mil millones de soles en corrupción. Yo cada vez que escucho esas intervenciones digo ¿y dónde estabas tú? Porque tu trabajo es impedirlo. No contarme que eso pasó. Por tanto, no veo otra salida, queridas amigos y amigas, que ganar el gobierno en las próximas elecciones y que el gobierno peruano, que sea un gobierno elegido con poder, pueda darle otro rumbo al país. Y no solamente hablando, señor Nieto, de la capacidad que tenga ese gobierno para no enfrentar y solucionar los problemas, sino que tampoco tiene la empatía necesaria para poder entender el reclamo de la población. Y si nos focalizamos, por ejemplo, en regiones del norte del país, en Piura particularmente, allí donde los piuranos le dijeron al viceministro de Vivienda, Jorge Bustamante, nos estafaron. Y el ministro, en referencia a las inundaciones, falta de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad, él salió a decir lo siguiente, que en este momento en Piura no hay ningún sitio inundado. No digo que el norte está perfecto porque sí ha llovido. Los ríos no son mi responsabilidad. Las carreteras son responsables del Ministerio de Transportes. O sea, respuestas de este calibre no calan bien en la población, como para decir, tenemos un gobierno con una mamá de presidenta que nos está escuchando. Bueno, mire, había un dios en la mitología griega, no sé si era Cronos, que era el dios que devoraba a sus hijos. Quizás acá tengamos una madrastra de ese tipo. Yo ya he dicho en alguna entrevista que prefiero ser huérfano, entonces eventualidad. Pero en todo caso, lo que usted me menciona es el alma de un burócrata. A mí me toca hasta aquí y de aquí para allá no es mi responsabilidad y la del otro. La gente no vive por las divisiones burocráticas de los ministerios o de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Usted ha mencionado esa falta de empatía, de sensibilidad con las necesidades de la gente. Pero recuerde usted que en diciembre y enero del año pasado y de antepasado hay resultado de las jornadas de movilización de esa época, más de 50 muertos. Y hasta ahora no encuentran justicia. Entonces, sensibilidad en este gobierno y en este Congreso es algo que es absolutamente inexistente. Y además de eso, el Premier ha dicho que no se trata de lluvias o de un fenómeno del niño de características fuertes. Como no lo está viviendo, como no tiene que madrugar para sacar el agua de su casa, como no tiene que arriesgar su vida en una mototaxi en débil que se inclina por todos lados con este flujo que tiene tanta fuerza de los ríos para movilizarse, dice que no es de características fuertes. Mientras tanto, ¿qué debe hacer la población? Porque la activación de quebradas, según Enfén, va hasta mayo del presente año. Es indignante la manera en la que un gobierno de burócratas insensibles responde a las demandas de la población. Yo he estado madrugadas, varias madrugadas enteras en Piura, viendo dónde podía desbordarse el río para ir con el personal militar a resolver el tema con los sistemas que se tienen para eso. Hemos estado sacando barros que estaban, casas que estaban inundadas con el barro hasta un metro, un metro y medio dentro de las casas y la desesperación de la gente era muy grande y tenían todo el derecho a estar desesperados porque estaban realmente en una acción complicada. Pero finalmente hicimos nuestro trabajo y nunca preguntamos aquí a quién le corresponde, al alcalde, al gobernador, al ministro, al de agricultura, al de defensa o al de economía. Nunca. Se actuó como un equipo. El COEN, que fue el Comando de Operaciones Nacionales de Emergencia, que fue retomado por mí en el Ministerio de Defensa, era el gobierno nacional como comando de emergencia. Esa era su singularidad, su característica. El gobierno nacional, todo el gabinete, todos los ministros, el presidente de la República, el primer ministro entonces, el ministro de defensa, actuando como comando de emergencia para asistir a la población en una situación de emergencia. Lamentablemente hoy día la población está abandonada, el gobierno no tiene la sensibilidad y vamos a tener que hacernos cargo todos nosotros con la solidaridad y con la acción que nos permita apoyar a nuestros hermanos en el norte que hoy día están padeciendo esta situación. Pero esto no es lo único que padecemos en el país con el tema de las emergencias climáticas, con las componentes políticas, gobierno, congreso, sino también con la situación del sistema de justicia. ¿Cuál es su opinión sobre esta crisis generalizada que se está dando tras declaraciones que hizo Jaime Villanueva, otro asesor poderoso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya provocó la caída de un integrante de la Junta Nacional de Justicia? Todos sabemos, ¿no?, lo que pasa en el Poder Judicial. Todos sabemos. Todos sabemos que la justicia se logra cuando hay dinero de por medio. Todos hemos escuchado, ¿no?, ahora con este señor que usted menciona. Todos hemos escuchado las conversaciones del juez, aquel que está fugado en Bélgica, negociando una sentencia para un violador de niños. Lo hemos escuchado. ¿Qué hago? ¿Le doy una pena bajita o simplemente lo vuelvo a declarar inocente? Esas cosas ocurren cotidianamente en el Poder Judicial y ocurren cotidianamente en la Fiscalía. La novedad es que nos la cuenta uno que ha sido parte de ese tráfago de influencia, de esa negociación de la ley. Mire, si tenemos hoy día en el Perú una delincuencia insolente que golpea la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, es porque las autoridades que deben resolver el tema de la delincuencia no trabajan para los ciudadanos, trabajan para los delincuentes. Y eso lo sabemos en todos los ámbitos. Por supuesto que hay policías que hacen su trabajo, por supuesto que hay fiscales que hacen su trabajo, por supuesto que hay jueces que lo hacen. Pero un buen sector está coludido con la delincuencia. Trabajan para la delincuencia cuando ellos mismos no son parte de bandas delincuenciales, como también lo hemos visto en los últimos días. De modo que lo que vemos en las declaraciones de este señor, que tendrán que probarse y tendrán que investigarse por la fiscalía, es esa promiscuidad entre jueces, poder judicial, fiscalía, políticos corruptos y medios de comunicación que también las hacen en juego y que también son parte de esa convivencia corrupta. ¿Y qué debería pasar con la Junta Nacional de Justicia? Porque entiendo que la Subcomisión de Concesiones Constitucionales del Congreso ya aprobó ese informe que deberían ser destituidos todos por 10 años. Pero el Congreso olvida que sus integrantes también forman parte de las investigaciones o de las palabras. El testimonio de Jaime Villanueva. Entonces parece que hay una justicia que ellos deciden a su medida. ¿Qué debería pasar con la Junta que también tiene cuestionamientos? Por supuesto. Mire, el principal argumento para decir que la Junta Nacional de Justicia no ha hecho bien su trabajo es el nombramiento de la exfiscal de la Nación a la cual le dieron la máxima calificación académica y resulta que no tiene ni tesis de doctorado ni tesis de maestría. Yo me pregunto cómo una persona así sacó la máxima calificación académica en un examen constituido por la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto que no es perfecta. Pero, pero es peor. Es peor lo que quiere hacer el Congreso el día de hoy con esa Junta. Porque, finalmente, ¿por qué la quieren sancionar? ¿Cuál es el argumento que dan? Que hay un miembro de la Junta que tiene más de 75 años y que ellos consideran que eso no debe ser así. Pero ahí estamos en materia opinable porque también hay artículos y argumentos esforzados por la Junta Nacional de Justicia que permiten elegir a una persona con menos de 65 años y luego, una vez elegida, debe cumplir por mandato constitucional un tiempo determinado dentro de la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, aquí lo que está haciendo el Congreso es inaugurar el delito de opinión. Todo aquel que opine distinto que el Congreso en ciertos puntos que al Congreso le interesen será sancionado. Y eso es un gravísimo retroceso para la democracia. De modo que, aquí, el Congreso está actuando con claridad, buscando argumentos para justificar una medida que, en el fondo, ¿qué busca? Lo que busca es evitar que ciertos juicios empiecen y que se comience a, finalmente, lograr justicia porque si fuera cierto que los fiscales son tan malos y están con tantas vocaciones de contubernio y de conspiraciones, pues sería muy fácil para el acusado demostrar su inocencia. Pero aquí lo que no se quiere es llegar al juicio. Se quiere impedir que el sistema fiscal y judicial, con todos sus defectos, haga un proceso de sanción de actos corruptos o, eventualmente, libere a quienes están acusados de culpa porque no encuentra una prueba suficiente como para poder hacerlo. Por tanto, aquí la vocación, el interés del Congreso es, pues, muy protervo y está a la vista y es torpe y es sucio y es la tercera vez que lo intentan porque están desesperados para evitar que esos procesos judiciales empiecen. ¿Y qué cree usted que pretende realmente el Congreso cuando anuncia una comisión investigadora sobre las declaraciones de Jani Villanueva que también vincula a congresistas? Lo mismo, señor, ver qué cosa pesca a Río Revuelto. Ya sabe usted el refrán a Río Revuelto ganancia de pescadores. El Congreso lo que quiere hacer es seguir revolviendo a ver qué cosa logra. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Tendría que estar investigando a sus miembros, a todos los que se han reunido con el señor Villanueva, a todos los que le entregaron el voto a la señora ex-fiscal de la Nación para sancionar a la Junta, para sancionar a la antigua fiscal de la Nación y para lograr las votaciones que ella quería en el Congreso. Ellos tendrían que estar investigando a sus miembros que están comprometidos con eso. No hay otra cosa. Bien, señor Nieto, gracias por sus palabras. Hemos conversado con Jorge Nieto, ex-ministro de Defensa y analista político aquí en Éxitos. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches.